El día de hoy logramos comunicarnos como habíamos propuesto con nuestro amigo Carlos Flores para discutir algún adendum de los retrasados que tenemos ya y sobre todo considerando que lo dejamos de hacer desde el corto temático número 26 y ya estamos en el 31. Desgraciadamente los temas a añadir durante estas conversaciones, los adendums importantes que nosotros, Carlos y yo habíamos escogido, se van quedando atrás como siempre lo hemos mencionado porque lo urgente le quita atención a lo importante. Y hoy vamos a hablar considerando que Carlos vive en México, que yo estoy en Canadá y que ambos somos de origen mexicano. Una situación que afectó a México durante los últimos 10 días incluyendo la situación, el evento de ayer y cómo se conecta primero las circunstancias, los porqués, las excusas oficiales y lo que el público quiere ver y por otro lado lo que el público se niega a admitir y que no quiere ver. Y además la importancia de que México una vez más ha entrado ya en la escena global. Esto a pesar de que los medios de comunicación lo están tapando como si no existiera y me refiero a los medios internacionales porque le están prestando demasiada atención a la inauguración de la administración Trump el día de mañana. No cabe duda que es un acontecimiento, vamos a ser irónicos aquí, de clase mundial. Y el mundo entero, por lo tanto, tiene que prestar atención. Ustedes en España, ustedes en el resto de América Latina, tienen que hacerse preguntas. Lo que sucedió ayer, no importa que haya sido en una ciudad la tercera en importancia en México. Está pasando ya en todos lados. La era del Internet ha volcado los vicios de la sociedad occidental a cada país y a cada rincón del planeta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juanito. ¿Cómo estás tú? Pues todavía tratando de digerir todo lo que sucedió ayer a tal grado que me quedé corto. Yo tenía planeado hacer cinco videos, o sea, cinco temas totalmente distintos uno de otro ayer y no pude hacer más que dos o tres. Pero la seriedad del asunto no era para menos. Claro. ¿Qué te parece a ti lo que ha estado sucediendo? Ya lo hemos dicho. Si quieren, vamos a dar un sumario rapidísimo, sin detalles, porque las redes de noticias, y me refiero a las redes sociales, están inundadas de esa información. No es necesario detallarla. Pero podemos decir que en una escuela en la ciudad de Monterrey, al norte de México, en el estado de Nuevo León, fue escenario de una masacre perpetrada por un niño que unos dicen que tenía 12 años, otros dicen que tenía 15. utilizó una pistola calibre 22 que nadie sabe de dónde demonios sacó hasta este momento. Hay un video en la cámara de seguridad del colegio del aula donde estaban, en donde se ve dantescamente todo, absolutamente todo lo que pasó, todos los que cayeron, los disparos en la cabeza a todos los heridos en ese momento. Luego él se dispara y vienen una serie de teorías de la conspiración virales e instantáneas hasta que se llega a la conclusión que al parecer hay un grupo que se llama Hulk algo, no lo tengo, ahorita lo pongo en la pantalla, eso es lo de menos también, un grupo secreto en Facebook que aparentemente se dedica a incitar este tipo de eventos para hacerlos virales, para convertirse, para que los que participen se conviertan de manera inmediata en trending topics, etc. Entonces, las investigaciones están, supuestamente, Legión Hulk se llama, Legión Hulk. Entonces, supuestamente ya hay una investigación federal en las redes sociales para dar con los miembros de este grupo secreto. Yo les deseo buena suerte porque ayer que lo estaba revisando hay muchos postings en esa página que vienen desde Bolivia, desde Perú, desde otros países de Sudamérica. Entonces, para eso tendrían que coordinarse con la Interpol y pues eso va a llevar mucho tiempo. Para cuando estén ya listos para hacer las pesquisas, los miembros de ese grupo habrán desaparecido en el anonimato del internet. Y hasta eso, hasta ahí estamos el día de hoy. Algunas de las personas que fueron víctimas de los niños y la maestra, algunos al parecer ya murieron. Otros están en el umbral de la vida y la muerte. La víctima perpetrador, porque hay que ser muy claros, el niño no es un asesino, así a secas, no puede serlo. Debe considerársele también una víctima. Pero en la calentura, en el calor del momento, la gente quiere linchar su nombre, quiere linchar su apellido, su familia, etc. Y ahí es donde entra este adendum. Dejo ahí el sumario y le doy los micrófonos a Carlos para que se extienda todo lo que quiera hablando de este asunto. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Juan. Entra esto como un virus psicológico y se expande. Pero, ¿por qué es esto? Porque no queremos reconocer las causas de nuestra enfermedad. O sea, somos un país enfermo, somos un planeta enfermo. Y para acabar de fregar, somos admiradores de un país que está casi en la total patología que es Estados Unidos. O sea, si no, hay que ver a quién eligieron, ¿no? Pero la situación es que esto es culpa de los padres. Esto es culpa de las personas. O sea, y voy a parafrasearte con el ejemplo de las víctimas y los... O sea, los padres también son víctimas, ¿no? Y los abuelos también lo fueron, ¿no? De un sistema que te lleva... O sea, que te amarra, te pone un solo... Un solo carril como los borregos y por ahí, ¿no? Todos. Y el problema es que no hay atención. O sea, yo me quejo mucho de mis padres porque mis padres fueron muy duros. Y tuve una situación particular, además, este... Y fueron muy duros y fueron inconscientes en ciertas cosas. Y desde luego, ellos no hicieron nada por... Realmente dejarme un mundo mejor, ¿sí? Pero, ¿lo he hecho yo por mis hijos? Esa es la cuestión. Además, en la época de mis padres, la pelea era por la subsistencia. De uno con uno mismo o con el trabajo, por la subsistencia. ¿Sí? De unos 20, 30 años a la fecha, la pelea es de todas, todos contra todos para la subsistencia. Y eso, pues, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, estamos viendo a quién le metemos el pie, a quién le damos la patada en espinilla, o a quién matamos, ¿no? Para sobresalir. Y esto no es una metáfora, desde luego. O sea, lo que acabamos de ver, y lo vemos con los grupos de poder que matan gente, ¿no? O sea, matan gente, pues, que está en un poblado porque quieren poseer sus tierras, en África, en Latinoamérica, o, este... O matan a sus enemigos para quedarse con el... con todo el pastel, ¿no? O sea, hace poco supimos de una persona que había hecho una patente... Estaba a punto de patentar una situación en Internet. Iba en el vuelo, que además era, creo que... Iba a ver a... A Rocha. Estaba en el vuelo y el avión ocurrido, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y nosotros somos los responsables. No hay nadie más. O sea, no podemos decir... No es que el pinche gobierno, que además hizo una bola de bruto, o sea, se hace una bola de tarugas. O sea, ¿cómo se le ocurre a Peña Nieto salir ayer en la noche hablando de la familia, no? Es que hay que fortalecer a la familia. Y dice, o sea, este tipo no tiene autoridad moral para nada, ¿no? O sea, ese tipo es un eje de la corrupción y estamos corrompidos hasta la médula. Y no estoy hablando nada más de bienes materiales o económicos. Estoy hablando de que ahora en primaria había una materia, no sé hasta cuándo, que se llamaba civismo. Y era como para que nos diéramos cuenta que otras personas como nosotros vivimos en una sociedad, y etcétera, etcétera, y una cierta ética, ¿no? Y pues ya no hay. Pues los niños no ven eso, ¿no? Y luego en secundaria, este... Se prescinde de una buena parte de la historia, ¿no? Y luego en preparatoria, pues quitan la materia de lógica, y en muchas carreras universitarias, quitan lo que es filosofía. Y materias así, materias humanísticas, digamos. Déjate, interrumpo un segundito ahí, Carlos, porque de manera muy interesante, fíjate, los asesores del gobierno federal son muy astutos. En el segundo anuncio oficial público, en podio, ante las cámaras, ante los micrófonos de la prensa, de Enrique Peña Nieto sobre lo acontecido en Monterrey, primero, habla del hecho, cinco, ocho minutos, y justo la mitad, otros cinco, ocho minutos, habla de la reforma educativa, en donde le echa porras a sus logros y a sus nuevos planes para aceptar la educación de alto nivel, que supuestamente él menciona, y la aceptación, se me olvidó ahorita la palabra, de gente que llega a México del extranjero, como mexicanos que estudiaron fuera, para acreditar los estudios que tuvieron. Entonces, mezcla una cuestión, una tragedia que sucedió en el ambiente, en la atmósfera escolar, con sus logros de campaña, y eso se me hace totalmente pervertido. Pero totalmente, sí, desgraciadamente yo no vi todo, porque, y muy mal, porque no me entero de eso que acabas de decir, pero, pero no lo soporto. O sea, yo en cuanto aparece su imagen en televisión, digo, este idiota no quiero ni saber, ¿no? Pero malamente también, ¿no? Porque, pues ve lo que está haciendo. Pero ahora, ahora que hablas de esto, de lo que él dice de la reforma educativa, ¿qué es y qué ha sido la reforma educativa? La reforma educativa, que no hay tal reforma educativa, se ha constreñido a quitar, a reducir las materias, en las que puede haber algo de ética, algo de moral, moral no religiosa, sino la hecha, y en el que puede haber algo del conocimiento, de los demás, y del cosmos. Para que estemos cada vez más cerrados, o sea, ese, ese, esa senda que yo, dije metafóricamente, donde van los borregos, se estrecha todavía más, ¿no? Entonces, donde caminaban cinco borregos, ahora caminan tres o dos, entonces, pues unos se aplastan a otros, y ahí vamos, ¿no? Ese es parte del chiste, y además hacia, lo tecnocrático, ¿no? Yo no digo que la tecnología sea mala, en sí, es como la televisión, la televisión es un, un aparato, que mientras no lo enciendas, que no hace daño, ¿no? Pero, la tecnología, ha prescindido de la ciencia, o sea, es hija de la ciencia, y ha prescindido de ella, porque lo que importa, es la utilidad, ¿sí? No el sentido científico, o en sí, sino la utilidad, no el conocimiento del cosmos, o del universo, sino lo que me va a dejar, y entonces, y nos llamamos a, a, a engañados, cuando, como que tú dices, ¿no? No nos podemos hacer tontos, con lo que está pasando, o sea, o sea, unos días antes de que esto sucediera, lo de, lo de Monterrey, sucedió lo de Cancún, una plaza, una plaza que, una plaza que aparentemente, está muy cuidada, y de repente, en un festival, porque además todo el mundo dice, el antro, el antro, como si hubiera sido una cuestión de, 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 de bebidas, y de baile, ¿no? Ajá. Y van internacionalmente, música electrónica, eso es lo que no dicen, ¿sí? Y sucede esto, ¿no? Y además, pues la gente, aparte de los balazos y lo que sea, matan a una mujer, por la estampida, y un rollo, y ahí, y luego, van a la fiscalía y disparan, ¿no? Entonces, Lo de la fiscalía, fue aún más grave, porque, lanzaron una granada. Claro, claro, no, 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 además, si más si atacas, a los representantes en la justicia, pues es mucho más grave, ¿sí? Es porque te vale madre, lo que digan, y lo que hagan, porque tú lo estás diciendo a ellos, yo soy más poderoso que tú, y eso es lo que no queremos ver, ¿sí? O sea, andar con plazas, supuestamente tranquilas, como, como Playa del Carmen, como Cancún, de repente, revienta, ¿no? Lo van a tratar de controlar, mandarme a la policía federal, pero ese, no es la causa del problema, y eso sigue, sigue sonando como, ya muy a propósito, ¿no? Como que, es plan con maña, empezar a, a, a lesionar, puntos, pacíficos, puntos, donde no se veía todavía, ese tipo de acontecimientos, tanto en un lugar, como Monterrey, que sí era, era violento, pero seguía siendo, familiarmente, estable, y Cancún, Playa del Carmen, que era, un territorio turístico, casi, intocable, ¿no? Claro, claro, y que además, es una, de las mayores fuentes, de divisas, por la parte del turismo, para México, porque Acapulco, pues ya se lo acabaron, y, bueno, Iztapa es mucho más pequeño, etcétera, que digamos, las playas de Oaxaca, pero esa es la situación, además, parece exactamente, como tú dices, que es algo planeado, o sea, como si de repente sucedieran cosas, pero estas cosas, si las vemos un poco más a fondo, no están desligadas de sí mismas, claro, claro, y nos tenemos que acordar, que desde el año pasado, a fines del año pasado, se habló, o sea, el secretario, antes un diputado del PRI, desde luego, dijo que había que hacer una ley, para regular la presencia del ejército, en la calle, y Guaraguara, ¿no? Luego se hicieron medio locos, y luego salió el secretario de la defensa, el señor general, secretario de la defensa, como dicen los de la televisión, a decir, pues que qué onda, ¿no? Y nosotros, ¿dónde leemos? Nosotros estamos fallando, y no sé qué, pero, o sea, no es tan fácil como, como regular la actuación del ejército, en la república, sino darle atribuciones que no le corresponden, como ser juez, para personas civiles, o sea, los tribunales militares pueden ser, pueden enjuiciar a civiles, y además pueden hacer un estado de sitio, cuando se les pegue la gana, si les parece que la cosa es tan mal. Pero fíjense, Carlos, yo, yo como un, como un ciudadano común y corriente, que no conozco la ley militar, y que realmente siento antipatía por el ejército de cualquier país, porque son mercenarios, eso es lo que son, no son defensores, sin embargo, yo le doy la razón a Cienfuegos, en el sentido de que, como tú bien mencionaste, desde hace 10 años o más, le dieron atribuciones que no les correspondían a ellos. Desde luego, para empezar, Calderón, ¿no? Sí. O sea, lo saca para hacer, para justificar la, la presencia de la droga en Estados Unidos, y para, para variar, echarnos la culpa a nosotros, y como el tipo no tenía, nada de donde agarrarse, porque su elección, fue, este, fraudulenta, dijo, con esto la hago, ¿no? Con esto me amarro aquí en poder. Y le da al ejército, la tarea de vigilar las calles del país, los municipios del país, cuando eso le corresponde a las policías, y así lo dijo Cienfuegos, nosotros no somos policía, nosotros somos ejército, nosotros tenemos funciones, de un nivel totalmente distinto, a las policías federales, estatales, municipales, y locales. Sí. Sí, sí, es cierto, en principio lo dijo, eso fue lo que dijo en principio, pero después dijo, no, nosotros necesitamos estar, tener las atribuciones para sí estar ahí, o sea, dio vuelta al carro, ¿no? En la primera vez, la primera declaración que hizo, aparentaba que él, no quería que el ejército estuviera en la calle, ¿no? Claro. Pero la segunda ya no, la segunda dijo, bueno, pues órale, pues nos echamos, nada más regulen legalmente este rollo, y nos aventamos. Ahora, vamos a entonarnos un poco, en el sentido, de lo que ocurrió ayer, y, en las redes sociales, el internet, porque, la, la gente que atiende, el canal de la conspiración de la verdad, muchos son muy asiduos a las teorías de la conspiración falsas. A toda esa marea de desinformación que se ha venido dando con canales de tercera categoría en español o en inglés, como sea igual, que basan su información en hacer videos muy bonitos, con imágenes, con sistemas, con aplicaciones o software de edición barato, o que incluso es gratis para bajarlo, y, para subirlo, perdón, y entonces, basan esa información que divulgan al público, y que al público le encanta, en temas como los Illuminati, como el MK Ultra, como el Proyecto Monarca, como el Bohemian Groove, como el Satanismo, los reptilianos, cosas que son, verdaderamente muy serias, y que, en el transcurso de tan solo una década, han sido tan desprestigiadas, que los únicos que los creen, son, precisamente, el tipo de audiencia, que viene aquí a la conspiración de la verdad, que quiere despertar, pero que de repente vienen, y critican muchísimo, la manera en la que yo ataco, esas teorías de la conspiración falsas, entonces, entre ellas, mucha gente ya está dando por sentado, que lo que está sucediendo, es un plan, para seguir restringiendo, la libertad de expresión en las redes sociales, ¿tú qué opinas al respecto Carlos? Pues no, 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 no sé, este, esto también puede ser, o sea, estos son motivos para, efectivamente, para poner coto a la libertad de expresión, en las redes sociales, ya llevan, para empezar en México, ya ha habido muchos intentos, varios, pues no muchos, pero varios intentos, para, entre comillas, regular, la, el uso de las, redes sociales, el no ataque a los, este, a las personas que están en las instituciones, en las instituciones, de gobierno, ¿no? Este, yo creo que hay algo de verdad en eso, pero, también tenemos que, o sea, eso, eso merecería, yo creo que una investigación a fondo. Una investigación para un corto temático. Exactamente, porque además, ahorita estaba hablando con una amiga, que, me fui a tomar un café con una amiga, aquí a la vuelta, y le decía yo que, que este, que el mundo virtual, es tan, o más grande, que el mundo real, o sea, internet, tiene una cantidad de contenidos, que, es la biblioteca de Babel, que decía Borges, buenos, malos, o sea, puedes encontrar todos los libros que quieras, todos los documentos que quieras, todo lo que quieras, para cuestiones de conocimiento, pero también puedes encontrar, toda la mugre que quieras, porque cada quien hace lo que se le pega a la gana, o sea, y tiene que ver con el corto temático, de la vez pasada, ahora que lo hablas, el último, o sea, el poder se ha trastocado, el gobierno, o los gobiernos, no saben cómo regularlo, entonces acuden a este tipo de situaciones, en donde tampoco lo van a regular, o sea, por más leyes que hagan, y hagan, o sea, decían que había, sé lo que tú dijiste, comandos del ejército, del ejército, de la policía, para ver estos problemas en internet, este, si en la realidad no pueden hacer nada, en la virtualidad van a poder hacer menos, ¿sí? Además, en abono de esto que tú dices, viene, el programa este gringo, que se llama, ¿ay cómo se llama? El de, la policía esta, pues es un programa de AXM, que sale esta policía, con la cuestión de los, de los problemas en la red, ¿no? Y como todos los programas policíacos, lo que hacen, es, nombrar una serie de actividades, que de hecho, de momento, casi no existen, no existen, por excepción, pero lo hacen ver, como si fuera una cosa de todos los días, precisamente para, tras eso, ir sobre el control, es lo mismo que hace, criminal minds, y CSI, y todo eso, o sea, todos somos asesinos, y todos somos perpetradores de la ley, ¿sí? O sea, en potencia, entonces, por lo mismo, ellos tienen derecho, de hacer lo que se les pegue la gana, para que eso no suceda, y, otra vez, entre comillas, que ni las comillas, me gustan mucho, como ya sabrás, protegernos, protegernos, ¿de qué? ¿de quién? Pero que nos tenemos que proteger, es de ellos, pero que nos tenemos que proteger, es del sistema, porque el sistema, nos está llevando, a donde quiere, y nos está llevando, al matadero, a todos, de una u otra manera, ¿no? Aunque no sea, en forma sangrienta, o sea, el tipo que se mata, ni el trabajo, para conseguir, el éxito, ¿no? En mayúsculas, o el que se mata, en el trabajo, simplemente, para poder comer, ¿no? O sea, y no hay forma, de ver otra cosa, ¿no? Yo le, perdón, Carlitos, ahora, ahora, ahora sí se escuchó, un eco medio extraño, yo le mencioné, al público, el día de ayer, que, era algo, muy sencillo, de entender, porque, es verdad, que todo está conectado, no hay, no hay duda, de ello. Y, entonces, era tan fácil, como que, quien organiza todo esto, desde muy arriba, y desde décadas atrás, va sembrando semillas, que germinan, y se nutren, con los abonos, o los fertilizantes, de los residuos sociales, o, dicho de otra manera, es como si, yo traigo, una ampolla, de laboratorio, con un virus mortal, lo único, que tengo que hacer, es romper la ampolla, en cualquier lugar, y el virus, se va a esparcir, por sí solo, el contagio, se va a volver, una epidemia, en el transcurso, de un par de días, y yo no, yo ya no tuve que hacer nada, rompí la ampolleta, y me fui de ahí, eso es lo que sucede, con todos estos problemas, los que los organizan, los plantan, y la sociedad decadente, con sus víctimas, se dedican, a esparcirlo, yo soy muy escéptico, con lo que sucede, en el internet, y las regulaciones, de libertad de expresión, porque, en, en diez años, que se han venido dando, estas posibles, legislaciones, en contra, del internet, como tú dices, entre comillas, la protección, del individuo, y las libertades, en las redes sociales, no ha sucedido, realmente gran cosa, pero si lo ponemos, en el contexto, de la germinación, de un problema, que se va a esparcir, por sí solo, gracias a nosotros mismos, y que por consiguiente, nos volvemos, nosotros, responsables, cada uno de nosotros, del problema, entonces, ya se entiende, de manera distinta. Sí, sí, así es, efectivamente, y, 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 tiene que ver, con esta frase, que pusiste hoy, que posteaste, en el Facebook, que no me acuerdo, completamente, pero iba por ahí, order is chaos, chaos is order, y la tercera parte, no me acuerdo, pero, pero por ahí va también. sí, sí, pues es la, es la, es la primicia, eh, supuestamente, utilizada por los illuminati, hablando, hablando de los fanáticos, de las teorías, de la conspiralogía, que más bien sería, conspiranoia, en este sentido, no, que dice, orden por medio del caos, order out of chaos, pero en realidad, la frase se conoce, proviene del latín, que es, eh, ordo ab keio, ok, y la confunden mucho, con lo que viene, en el billete de dólar, que dice, eh, novo, novo, novo ordim, novo ordis seculorum, algo así, sí, 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 eso, y dicen que significa orden, eh, a través del caos, y no es cierto, ese otro significa, orden, secular, o sea, una ley universal, que no tenga nada que ver con la religión, así es, esa es otra historia por completo, pero bueno, eh, si gusta cerrar con algunas palabras, eh, porque obviamente el caso da para mucho, y siempre nos vamos a quedar con ganas de decir mucho más, así que, adelante. Cómo no, Juanito, o sea, vamos a lo mismo, o sea, el que, así como antes decían, el que se enoja pierde, también el que se mete en el pánico pierde, o sea, no podemos dejarnos manejar de esa manera, y cómo lo tenemos que hacer, pues, aceptando que las cosas son como son, y no podemos porque queremos que la vida dura más, o que no nos pase nada, pero las cosas no son así, y si aceptamos que las cosas son como son, así como lo que pasó con este chavo, o los muertos en las guerras, o los problemas de los narcos, no vamos a correr tras otros borregos para matarlos, o que nos maten, porque de eso se trata también, ¿sí? Yo soy consciente de esto, yo no voy a ir contra nadie, ¿no? digo, en la competencia, en este rol, la conciencia es el principio del cambio, si tenemos conciencia, y hacemos el trabajo para el cambio, que no es tan duro como creemos, pero sí es persistente, las cosas pueden cambiar algo, tal vez ya no cambiamos, no vamos a cambiar lo que va a pasar, la historia de lo que va a suceder, pero nosotros sí vamos a cambiar, y vamos a estar mejor, no nos dejemos sorprender, ni nos hagamos los sorprendidos, es todo, Juanito, gracias. Pues sí, Carlos, y yo cerraría también, voy a cerrar con dos cosas, porque obviamente hay mucha gente que no ve todos mis videos, y aunque lo dije ayer, creo que es importante que lo repita el día de hoy, uno, es el hecho de, yo como padre, en mi caso individual, di mi voto de pobreza, o sea, una de las razones, una de las razones por las cuales dejé yo de trabajar, fue para estar cerca de mis hijos, y logré ese proyecto de manera maravillosa, al grado tal de que, realmente, literalmente, estuve siempre junto a ellos, en la casa, en el parque, a donde quiera que ellos estuvieran, estuve con ellos, las circunstancias, en el presente, han cambiado, ya crecieron, como un padre divorciado, como hay cientos de millones, desgraciadamente, solamente tengo, cierto porcentaje, de, de, de maniobra, cierta capacidad de maniobra, con respecto a ese amor, y esa protección, pero me jacto, de haber hecho bien las cosas, hasta donde yo pude, sin embargo, no por eso me voy a lavar las manos, y yo también me considero, total y absolutamente responsable, de lo que sucedió, ayer en Monterrey, y yo me pregunto, ¿cuántos? ¿cuántos se ven al espejo, y dicen, la culpa no es de los padres del chamaco, la culpa no es del chamaco, la culpa no es de Peña Nieto, la culpa no es del bronco, la culpa no es de las autoridades, la culpa es mía, ¿quién se va a atrever, a verse al espejo, y a decir eso? esa es una, y la otra, es leer, lo que yo escribí ayer, porque, a veces las cosas, me salen del alma, con ese espíritu, artístico que tengo, y creo que, con ese extracto, lo dije todo, dice, una nueva clase de tragedia, penetra en la sociedad mexicana, la masacre, en recintos escolares, la manera, más deplorable, de copiar, lo peor del primer mundo, el efecto colateral, de la vida cibernética, del internet, y la fórmula, más eficaz, de diseminar el terror, la doctrina del shock, como si México, no tuviera suficiente, con un, narcogobierno, y un crimen organizado, que son uno, y el mismo, y su guerra no convencional, y no declarada, impunidad absoluta, de autoridades asesinas, 500 mil muertos, con arroba, o sea, muertos y muertas, y desaparecidos, con arroba también, corrupción endémica, penetrada, en el tuétano, de todo mexicano, aún, en aquellos, que no lo admiten, división social, golpistas, de gallinero, caudillos, cholacos, y un síndrome, de la cubeta, de cangrejos, México, así como la humanidad, entera, va en picada, como un jet, de pasajeros, sin combustible, y sin piloto, directo a estrellarse, en una zona urbana, densamente, poblada. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo, bonito. Así es, entonces, pues, si quieres despedirte, Carlitos, porque definitivamente, tenemos que hacer, otro, otro adendum, en algún momento, durante el fin de semana, o, o inmediatamente, la próxima semana, después de tu corto temático. Ok, ¿cómo no? Pues agradezco mucho, de veras, agradezco mucho, auditorio, que se permitan, que nos hagan el favor, de escuchar esto, todo esto es para una reflexión, y, y también, como dice Juanito, piensen en esto, y es muy serio, o sea, no, no es un cliché, es para pensar, es para reflexionar, y hacer algo al respecto, por lo menos, en lo que, a mí, en lo particular, y a ustedes, en lo particular, les corresponde. Muchas gracias. Así es, gracias Carlos, y a ustedes, les recuerdo, que mañana, vamos a tener, nuestro hangout, de los viernes, dedicado, a la toma de posesión, de Donald Trump, y lo que sea, que vaya a suceder, durante el evento. Desgraciadamente, no vamos a poder, dedicarle las dos horas, a la toma de posesión, porque obviamente, el suceso de Monterrey, y algunos otros, que han pasado, en los últimos, cuatro o cinco días, tendrán que ser tomados, en la introducción del programa, en la primera hora, pero acompáñenos, recuerden, a las siete, de la tarde, o siete, de la noche, hora de la ciudad, de México, ustedes, dependiendo de donde estén, en el mundo, tienen que hacer, sus propios cálculos, yo pongo siempre, ese horario, porque es como que, la hora central, es como que, la estándar, que el ciudadano común, entiende, y por otro lado, yo les quiero, seguir puntualizando, que deben tomar conciencia, sobre, la situación, de las aportaciones, a Paypal, y a Patreon, a mí me parece, verdaderamente, sorpresivo, que, tenga un apoyo, mínimo, y que la gente, en lugar de pensar, un poco, por qué, solicito, esas aportaciones, como mi trabajo, la gente, se sigue burlando, diciendo, que estoy pidiendo, limosna, o simplemente, lo ignoran, y no hacen, absolutamente nada, no aportan, ni siquiera, tres dólares, eso, a mí me da, mucho que desear, y yo, ya dije, que, estoy seguro, que tiene que ver, con la idiosincrasia, latinoamericana, porque, en los canales de YouTube, y en los blogs, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, el pedir dinero, es común, y la gente, dona, y no tiene que ver, con que, la crisis económica, está pegando más, en los países de habla hispana, que en otros lugares, porque, creanme, la crisis económica, le está pegando, a todos, y no estoy pidiendo, cientos de dólares, estoy solicitando, aportaciones, dependiendo, de su bolsillo, y si todo el mundo, tiene un celular, una laptop, o acceso a internet, realmente, me parece increíble, creer, que no puedan tener, tres dólares, al mes, para aportar, a un canal, que lo único, que está buscando, es abrirles la conciencia, y, obviamente, mañana, no podremos tener, un adendum, con Carlos, porque vamos a estarnos, dedicando, a ver la toma de posesión, en vivo, y, todo lo que pueda suceder, para tener material, para el hangout, de la noche, pero, si me da tiempo, yo me daré, una escapada, a Facebook, e intentaré, localizar a Carlos, para, si se puede, hacer un adendum, rápido, relámpago, de cualquier tema, que tengamos, él y yo, en mente, que te parece Carlos, me parece muy bien, si, 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 de acuerdo, a las posibilidades, lo hacemos, muy bien, si no, ya lo hacemos, posteriormente, así es, pues les agradezco, mucho su atención, a este, adendum, de 40 minutos, muy amplio, muy, útil, para que ustedes, tomen sus propias, conclusiones, con respecto, al, inevitable, hashtag, México en picada, piensen en ello.